Hola a todos, mi nombre es Omar Torres de Omar Torres Foto y en este video vamos a aprender como usar preces, guardarlos y sincronizarlo a las demás fotos en Lightroom Classic Si vienen los videos anteriores, pues podemos ver que estoy usando la misma foto que editamos en el segundo episodio de Lightroom donde discutimos pues las herramientas básicas que serían pues toda esta área de trabajo aquí y también esta barrita de trabajo aquí arriba todo dentro del módulo de develop o de revelar lo que quiero explicar ahora es como usar los preces, nosotros crear nuestros propios preces y también poder sincronizar lo que hicimos en una foto con las demás fotos que tenemos en nuestra área de trabajo como podemos ver aquí, si vamos a esta área donde dice preces nos aparece color, creative, black and white, default y todo esto todos estos son preces que tiene el programa dándole así por encima podemos ver que nos da unas ediciones bastante básicas y todo eso igual que podemos ir viendo las creativas que pues nos va dando varios efectos a la foto esto es bueno usarlo si no quieres gastar tiempo haciendo todo esto pues puedes usar uno de esos si ya realmente no va a afectar y pues lo mismo va aquí en blanco y negro vamos a poder ver varios presets y este pues en esta área acá y si vemos aquí en esta área el user presets esos son los presets que yo creé eso es después de haber hecho esta edición aquí creé mi preset para pues no tener que editar cada foto nuevamente o sea dentro de una misma serie de fotos o si me gustó el look y el estilo que tiene en una foto pues guardo su colorización y su edición para poder aplicárselo a otras como podemos ver aquí debajo pues tengo varios presets de diferentes cosas dependiendo de los proyectos y todo eso para nosotros poder hacer nuestro propio preset lo que tenemos que hacer en el área de presets vamos aquí al signo de más cuando le damos click le dice import preset eso si queremos importar uno que tengamos en un folder guardado o si bajamos y compramos presets de algunos fotógrafos que tienen en línea pues este botón de import presets nos deja importar los presets que ya compramos o que tenemos en otro folder fuera del programa manage presets es si yo quiero borrar o mover presets de un lado al otro y create presets es el que le vamos a dar en esta área queremos seleccionar todo lo que está aquí excepto el área de transform para que la foto no se cropee o se altere cuando le pongamos esta edición le vamos a hacer todo lo demás porque todo lo demás es básicamente la colorización la foto se va a quedar igual solamente que va a coger el color que le estamos aplicando lo guardamos en user presets y para los nombres yo lo que hago es le pongo el nombre de la foto o del proyecto que esté trabajando por ejemplo esta foto es el mini de ese mini market del edificio en salinas pues pongo mini market salinas verdad y le doy a create y cuando le doy a create busco aquí debajo debajo de todos mis presets y esta mini market salinas digamos que yo hice ese preset y después hice esto digamos y varios cambios y quiero volver a recuperar ese look pues voy aquí a donde está mini market salinas y vuelvo a recuperarlo entonces ya que tenemos nuestro preset creado pues también igual que con cualquier otro de los que tengan creado pueden aplicarse a la foto que quieran y después pueden modificarlo y todo eso y cuando quieran volver al estado original del preset pues simplemente van le dan click y llegan a su estado original ahora lo chevere de los presets es que aparte de guardar la edición pues es para que se los pueda aplicar a las demás imágenes y en este caso yo solamente tengo cuatro imágenes aquí pero que puedo simplemente ir a la foto darle mini market salinas darle click y ya pero digamos que lo que hay aquí son 100 fotos y yo no voy foto por foto poniendo el preset lo que yo hago es que voy a la primera foto que tiene el preset aplicado o la edición aplicada voy a con la foto seleccionada voy hasta la última dejando el botón de shift apretado le doy click a la última y lo que hace eso es seleccionar todas o también puedo hacer con la foto seleccionada aquí le doy comando A y me la selecciona todas y después vamos a esta área que dice sync y cuando le damos al botón de sync aparece otra vez como lo que hicimos para guardar el preset y lo que hacemos es que pues dejando el crop spot removal esta área así que lo que son el ajuste a cada foto específica esa área la dejamos sin tachar todo lo demás tachado y le damos synchronize y entonces cuando hacemos eso que ya la foto terminaron de cargar le damos shift y click encima de la foto que está aquí para pues deseleccionar y después cuando vamos pasando las fotos con una flechita de la derecha pues podemos ver que cada foto cogió la edición entonces pues como el antes y después como había hecho el video anterior pues con el botón que está debajo de la tecla de delete podemos ver que cada foto pues cogió la edición hasta aquí llegó este video de los presets ya para el próximo estaremos trabajando lo que es el proceso de exportar la foto para que puedan tener la foto y puedan publicarla en las redes o hacer lo que quieran con ella gracias por ver este video si te sirvió de ayuda pues darle like y compartir con sus amigos si quieres que toque otro tema pues no olvides dejar un comentario también estoy planificando subir videos una o dos veces semanales así que no olvides suscribirse para que no se los pierdan hasta la próxima ¡Gracias!